El libro de Lila es una película que en la música es totalmente también distinta a todo lo que hemos visto. Sabíamos que queríamos en gran medida como una banda sonora orquestada que digamos estuviera atado a las ideas grandes de la película y que contara un enfrentamiento básicamente entre dos mundos. Por un lado está la parte sinfónica que es lo que le da la magia y como la fantasía y el rango de emociones que necesita la película y por el otro lado está la parte folclórica del pacífico que tiene marimba chonta, un poco de currulao, los cantos de la negra grande, suena más que todo a magia pero con toques folclóricos. Empezamos a definir entonces cuáles eran los momentos que iban a tener música en la película. Yo me voy y compongo lo que es como el material básico, como los temas principales de cada personaje y de cada lugar. Nace más que todo con la flauta que es el instrumento de Lila y pues nos acuerda al libro de donde vino ella y realmente hacia donde ella quiere llegar otra vez. Y logramos unos resultados muy interesantes que luego con la grabación, con la orquesta y con todo el trabajo adicional que hubo luego, le di una potencia muy grande a la obra, digamos a cómo se resolvió toda la banda sonora de la película. Una vez quedaron aprobados entonces todas estas composiciones. Ya empieza el trabajo de orquesta que es hacer toda la orquestación y escribir los papeles y después de eso ya, pues lo último que queda es la grabación de la orquesta y la mezcla. No, los cornos dejámoslo en la nota que es y los violines sí, indefinidos. Gracias. ¡Gracias!